Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Así es mi chupacabras fin de semana y me siento libre Libre soy, libre soy Pero libre como mexicano, como gringo Porque tu cabecita de algodón dice que de libre solo tienen la estatua Hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad Que entregaron los franceses No te pases de lanza lopitos Porque ya no Este Es símbolo De libertad Ahora si te la amaste Ajua, se las van a quitar mi chupacabras Y a nosotros que nos irán a quitar el ángel de la independencia Porque estamos igual mi canillas de falsete Estas son gringaderas Los que no deberían andar libres son los diputados del congreso Deberían amarrarlos o se van a matar mi veniboy A mi me van a matar pero de la emoción Cuando le den un premio Oscar a la diputada Leticia Vargas por la mejor actuación Mi chupacabras ya lleva dos La primera cuando renunció a Morena Y el Oscar a la mejor película es para Pues lamentablemente ya no puedo soportar más Y ahora con esto de que me quieren quitar el espacio como diputada Ya es el congo A mi no me puso Erasmo González A mi me puso El Pueblo Y a ellos les voy a responder Me voy a la bancada del PAN para proteger mi escaño Y poder evitar que por medio de Triquiñuelas me quiten el espacio que ahora tengo Para mi por las películas que me monto Y ahora con esa caída en cámara lenta Con todo y efectos especiales irala Esto es Esparta Pues si hay presupuesto mi ojitos de pichorra Hasta la caracterizaron Ay, ay va la mártir Luego, luego a darte a anotar Calma, calma mija Presupuesto es lo que se van a ahorrar quitando el horario de verano mi Benny AMLO anda con todo Es muy probable Que ya no haya horario de verano Porque la gente no quiere Ya son las 4 de la tarde Ay no, me levanté bien tarde para ir al trabajo Yo ya no voy a ir al trabajo ¿Será? Ah, ya empezaron los de Canaco, hombre Que una cosa, que otra El poder iniciar los días de verano con luz Generan un ahorro en las casas así como también En las noches creo que alarga Alarga la posibilidad de negocio para los comerciantes, ¿no? Mis ahorros Mis ahorros Mi dinero Tanto que me costó ahorrarlo El que anda con una cosa y otra y tirándole a todo Es mi buen Ramiro Ramos Él ya está listo A todo le tira Y a nada le pega Yo ya estoy apuntadísimo La verdad, mira, ya intenté Híjole Ser candidato a gobernador en el 2016 Me registré para candidato a diputado federal en el 21 Me registré para gobernador en el año pasado No me han dejado ser candidato La verdad, quiero ser candidato Este... Yo estoy listo ¿Cómo le gusta a tu papá jugar a humillarse? Si de pedir se trata Yo también quiero, mi Beni ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Órale, aplácate, mi ojitos de pichorra! Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!